...de las ideas que estamos haciendo de la vida... ...y además no es muy importante el esfuerzo... ...el amor... ...un tiempo ha parecido a... ...no... ...no... ¡Vamos! Luego me aburrí, me dije, ¡champantís! Si actual, puras tragedias te ha dejado la sala vacía. ¿Qué esperas? Escribe tus propias obras y lo decís. La primera que escribí fue el despistado, después vino el despecho amoroso. Y es que no solamente llegábamos y nos presentábamos. Era un viaje largo del castillo a la ciudad, a la ciudad, al castillo. ¿Cuántos personajes no llega uno a crear? Recuerdo uno. El alfagón de Navarro. La primera que escribí fue el alfagón de Villarroquil. Es por eso que se presentaron en toda la obra. Bueno, el alfagón tiene un criado llamado La Flecha. Y La Flecha coge... Y es que el actor que hacía la cena, coge... Y es que en mi época, hacer teatro con Madeleine, no solamente fue con Madeleine, fue con toda su familia. José León, como se le dijo, además de Córdoba, se levantó su familia. Luis León, muy Lupe León, era un dulce de la familia. Pero era muy despistado. No importaba, yo escribía con esas características. A la gente nos encanta, reímos de las desgracias de los demás. Entonces me dije, ¿por qué no utilizarlas? Y ahí estoy. Fue un verdadero éxito. Bueno... Se atro a experimentar. Música Música Gracias. Gracias. En el caso del teatro comercial, siempre hay que gustarles, a ustedes, el público, y si no les gusta, y si se quedan dormidos, o sea, esa situación es la misma en cualquier época. Puenza con esta mujer, puras tonterías, el tema de su conversación soy. Gracias. Estaba hablándoles de la época en la que decidí escribir mis propias obras, y es que en la sala todo esto me remueve tanto, y usted, con su presencia, no, se me lleve el amistadio, regreso al pasado. Un aplauso para el rey, que se pareció tan fuerte. Luis XIV, el rey Sol. Tiene un aire muy ligero, pero tiene un aire. Adelante, bienvenido. Un aplauso para el rey, que se levanta. Un aplauso para el rey, que se levanta. Un aplauso para el rey. Un aplauso para el rey. Yo me encantaba de escribir Lulín de la Música, y Luis XIV nos mandaba a llamar para que armáramos el festejo, una vez, nos dio solo tres semanas, ni una más, yo escribía mis textos por las noches, en la Casa de la Cultura de la Ciudad de León, Guanajuato. Yo repartía los textos a los actores, para que memorizaran a los bailarines, para que danzaran, ensayaran, que nos mandara por un tucho, entonces, se me ocurrió la grandísima idea de presentarle una tragedia, una tragedia, larguísimos versos, y el rey se duerme, duermas al rey, y el rey se duerme, nos manda a los bailarines para donde dijeron, y en su fondo, se le prendió el foco, su majestad, y tendremos el honor de interpretar para usted, mejor una farsa de mi composición, el médico aparece, el rey lo observa, los actores actúan, y el rey se ríe, escuchó esa risa, escuchó esa risa, escuchó esa risa, escuchó esa risa, y el rey se ríe, 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 y gracias a él voy a poder escribir un poco más tranquilo, y digo un poco porque, aunque digan lo que digan, no soy un cómico, tengo mi carácter, que yo sepa al ser este, en el misandro, pues no es ningún un cómico, tengo mi diploma de vocación, ven, estudian los mejores, la fonté y fonté, 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 y Me prevenció que no se iba a meter, que se iba a callar, que no me iba a interrumpir. Y es que no he podido empezar una sola frase sin que sea él quien me interrumpe. Jean-Baptiste, déjenme en paz. Todo esto recuerdo, y recuerdo tantas cosas de mi pasión. Deje de acariciar mi cara chamatísima. No soy yo el que acaricia su cara, es ella la que acaricia la mía. ¡Basta ya! ¡Ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh, ahhh, 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 ahhh! ¡Ahhh, esto es culpa de mi escurrido director! Sí, porque... Yo no sabía tener conferencias sobre Juan Pablo Jiménez o sobre José Alfredo Jiménez. también sé mucho sobre el tema y si no lo puedo estudiar no, 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 no demolí y que tenía que decirle porque todo esto tiene una explicación no soy ninguna toga y ha escuchado hablar sobre la encarnación han escuchado el tema de la reencarnación bueno pues justo eso es lo que me sucedió y por eso resulta que molir soy yo no soy ¡ah! ¡if COCO! ¡if COCO! ¡FUCO! ¡FUCO! Nunca fui elegida como reina de la primavera. Siempre llegaba a las finalistas, pero nunca fui elegida como tal. Entonces mi deseo de estar en el escenario creció con el tiempo y a los 20 años decidí estudiar ya. Entonces, mientras estudiaba ya, no me preguntaba si Moliel llegó a interpretar también todos esos personajes. Y ahí empecé a descubrir esta sensación que abordaba mi cuerpo, en donde empecé a identificar que Moliel, no soy yo. Y así redondito después de que me surgió a la opción, desperté yo. Y ya que sabemos que yo soy Moliel y esto no les provoca ningún espanto, querida gente del siglo XXI, sigamos conversando. ¿Qué quieren saber? Ya, que no nos senten bien. ¿Ustedes tenían idea de quién era yo? No. Algunos sin moler, claro está. Pero poca gente tiene idea. Así que no soy tan importante. Y finalmente estoy muerta. Así que por favor, no hablemos de quien fue Armanda, que fue su esposa, con 120 años más nueve. Una chulada de mujer, que es que Armanda vellar, de juventud y en mi época eso, se acostumbraron a ser un marido de esa mujer 20 años más. No sería. Porque yo en mi época era celosísima. Y eso me encantaba comer en los cuerpos. Hasta en el cabellino. Tenía amantes. Pero eso tampoco es importante, ¿o sí? Entonces, ¿qué quieren saber? ¿Qué pasó con Magdalena y yo? Madagán seguía siendo mi compañera. No alcanzó a ver el éxito de las mujeres antes. Si le robé todo a los romanos o a Cirano de Bergerac, eso no se los voy a decir. Ahí están los libros, léanlos. A mí déjenme en paz.